La familia Gruñón va al campo. Para darle gusto, mamá y papá han invitado a comer a su mejor amigo, Papo, que es un conejito muy juicioso y educado. Los dos progenitores van a descubrir muy pronto haber tenido una genial inspiración al invitarlo. A bordo del descapotable deportivo conducido por el señor Gruñón, la familia y su grato invitado llegan en muy poco tiempo a la entrada de camino rural que bordea el ruidoso arroyo. Aquí el señor Gruñón para su coche, estacionándolo justo justito a la sombra de un tilo. Su señora es la primera a bajar. De inmediato se apresta a escrutar minuciosamente el paraje buscando el sitio más delicioso y tranquilo. No hace falta decirlo, su indumentaria es de lo más impropio para una cursión. Hasta un ciego podría ver que la gentil consorte del señor Gruñón no está en absoluto acostumbrada a las acampadas. Esta es en efecto su primera cursión al campo. Pesad un momento, fijaos bien. Lleva un vestido de seda con flores muy atislado y unos elegantes zapatos de tacón alto. Se cubre la cabeza con un liviano sombrecito y cuelga de su brazo un bolso de fina piel. Parece que la señora no está muy acostumbrada a ir al campo, pues la indumentaria no es la apropiada. Cierto es que la señora Gruñón se ha engalanado de este modo para celebrar efectivamente el cumpleaños de su vivaracho cerdito. Pero digamos la verdad, así tan arreglada, mucho mejor yendo a celebrarlo a un restaurante de lujo. Nos colocaremos aquí, declara la mamá cerda. Una vez terminada su meticulosa inspección. Es un sitio verdaderamente delicioso. El suelo es casi totalmente llano y la hierba es suave. Y mira, no hay hormigas. De un salto a pies juntos bajan del coche el cerdito tocinillo y el conejito papu. Sacan del capó del coche el pesado cesto, lleno de comida, de vasos y de cubiertos. Y lo dejan junto a un matorral de espinos siguiendo las instrucciones de la señora Gruñón. Por su parte el señor Gruñón avanza con pasitos cortos y cautelosos, sosteniendo a duras penas una pila vacilante de cojines multicolores. ¡Atención! ¡Apartaos que ya voy! Suplica al papá de tocinillo siempre con miedo a tropezar. ¡Un momentito, tesoro! Le para su mujer. Antes de colocar los cojines, mejor será de extender este mantel sobre la hierba. Y volviéndose a su hijo añade, ¡Búscalo tú! ¡Está dentro del cesto! Tocinillo levanta la chirriante tapadera del cesto de mimbre. Encima de las provisiones, doblado con cuidado. Hay un mantel blanco con dibujo de varios colores, bordados con punto de cruz. Tocinillo y papo desdoblan el precioso mantel. Ya están listos los dos para extenderlo sobre el césped. Cuando un vientecito malicioso, que se ha levantado de improviso, penetra entre los dobleces y hincha la tela. Y ved como el mantel se escapa de las patitas de tocinillo y de papo. Vedlo nada más menos que remontar el vuelo, hacer piruetas juguetonamente sobre sus cabezas, revolotear y ondear con total ligereza sobre las alas del viento. ¡Agarradlo! ¡Agarradlo enseguida! ¡De lo contrario escapará muy lejos! Dice la señora gruñón. Distraídamente, su marido deja caer la pila. De cojines y pregunta. ¿Qué? Más vivos y despiertos, Tocinillo y papo se lanzan en persecución del caprichoso mantel y lo atrapan en un abrir y cerrar de ojos. Pero el rebelde mantel se debate furiosamente intentando huir con la complejidad del viento que quiere arrancarlo de allí y llevárselo consigo. Pero es inútil. El conejito y el cerdito lo tienen bien sujeto y esta vez no lo dejarán escapar. No, se resigna aún. Sin embargo, el mantel toma la apariencia de una cometa. Se empina. Caracolea. Flota cae allá, rotando y dando tirones, mientras los dos se desternillan de risa y, arrastrados por la fantástica vela, dan dos veces la vuelta al prado. ¡Qué gozada! No se puede afirmar que la señora gruñón encuentre la aventura de su gusto. ¡Basta ya! Protesta enfadada como si fuera quien para ordenar. ¡Basta ya! Protesta enfadada como si fuera quien para dar órdenes al viento. ¡Mi precioso mantel se va a romper! ¡Haz cualquier cosa, tesoro! ¡Ayuda a los muchachos! Dice a su marido. El señor gruñón se precipita y, en menos de que se puede decir, entre los tres logras tomar al turbulante mantel. Lo extienden sobre la hierba, pero no son capaces de hacer que se esté quieto. No se va a quedar quieto nunca. ¿Qué podemos hacer? ¡Maldito viento aguafiestas! ¡No se preocupe, señora! ¡De eso me encargo yo! Le dice Papo, seguro de lo que tiene que hacer. En un abrir y cerrar de ojos, el conejito agarra cuatro... Repito. Agarra cuatro pesadas piedras y las coloca en los ángulos del mantel. Luego, declara satisfecho por su astucia. ¡A fe mía, que este mantel no se moverá más! La sonrisa vuelve a florecer en los labios de la señora. Pero ¡ay! Tan solo por un instante. Al inclinarse para vaciar el texto y disponer las provisiones, se ha enganchado el vestido en un zarzal. ¡Ese vestido! ¡Qué tanto le gusta! No queriéndolo chafar la fiesta de su cerdito, nada dice el incidente. Pero Tocinillo se ha dado cuenta de que su mamá no está ya de buen humor. Ahora toca el turno de enfadarse el papá. ¡Se me olvidó en casa el sacacorchos! Constata con decepción. Es imposible abrir las botellas de mosto y no tenemos otra cosa para beber. Bueno, en cualquier caso, no es una gran desgracia porque las botellas están recalentadas de venir en el capó del coche durante el viaje y al beberlas no sería refrescante en absoluto. ¡Pobre Tocinillo! Una vaga melancolía se va apoderando del cerdito que se siente casi irresponsable, algo así, como si estos pequeños contratiempos fueran culpa suya. Una vez más, el amigo conejito interviene y salva la situación. Yo tengo una navaja que me trajo mi abuela de Suiza y que tiene sacacorchos. Anuncia Papo orgulloso y triunfante. ¡Magnífico! Eso es lo que necesitamos. Dice la señora Gruñón. Yo conozco un truco para refrescar las botellas. ¿Tienes tres cuerdas? Sí, aunque parezca mentira, las tengo. Responde el papá de Tocinillo. Entonces estás chupado. Ataremos las botellas por el cuello que no se escapen y las meteremos en el agua del arroyo. Genial idea. Declara el señor Gruñón ensanchando su cara en una sonrisa enorme bajo sus ojos luminosos. ¡Chaval! ¡Eres un fenómeno! No sé qué hubiéramos hecho sin ti. ¡Hala! ¡Hala rollo enseguida! También la señora recobre la sonrisa. Hacía mucho tiempo que no veía tan eufórico a su marido. Debéis saber que el señor Gruñón tiene un trabajo muy importante que le obliga a estar en el despacho de la mañana a la noche y no puede permitirse ni una broma ni un respiro ni un segundo de distracción ni de tregua. Tocinillo no cabe en sí de gozo viendo que las cosas se van arreglando de bien a mejor y que gracias al mosto frío podrá incluso chapotear en el agua del arroyo. Y así es. El señor Gruñón, Tocinillo y Papo se quita los zapatos y los calcetines, se remangan los pantalones y se acercan con prudencia a la orilla. En el riachuelo afloran anchas piedras planas que permiten aventurarse en medio de la corriente y pequeños remolinos de arena fina que parecen hechos a propósitos para colocar allí las botellas. El agua está limpísima y lanza gotas y chorritos que brillan al sol. ¡Qué encantador el murmullo del torrente! ¡Qué bonito poder refrescarse sin peligro alguno! ¡Con tanta tranquilidad! Cuando los tres bañitas salen felices a la orilla, las botellas de mosto están a la temperatura ideal y comienza la comida en el campo. Sobre el mantel dan buena fe de vida y en gran medida las gustosas viandas, los manjares escogidos, los bocados mejores y todo bien de Dios. No es necesario decir que la señora Gruñón es ciertamente una cocinera excelente y llena de talento. Papo se harta de ensalada y de zanahorias, mientras Tocinillo se hincha de pasteles de carne y de tostadas. ¡Deja un rinconcito para la tarta, hijo mío! le sugiere prudentemente la madre. A la vista del dulce, Tocinillo queda muy agradecido a su mamá por el sabio consejo. Se trata de una soberbia tarta de tres pisos. El primero está hecho de turrón de chocolate, el segundo de bizcochos empapados en licor y el tercero de bombones recubiertos con crema de vainilla. El conjunto está sembrado de flores y frutas en almíbar y de confites multicolores. Bajo una preciosa borla de algodón de azúcar rodeada de velitas hay una tarjeta de chocolate en la que se puede leer ¡Feliz cumpleaños! En el mismo precioso instante en el que Tocinillo comienza a partir su suprema tarta llega del fondo del prado el eco de un coro de voces de alegría. Tocinillo levanta la vista, sus padres vuelven la cabeza y Papo se pone de pie. Ese señor maratón anuncia Papo en efecto es el profesor de gimnasia que hoy ha decidido dar la clase al aire libre viene seguido de un grupo de alumnos siete en total que no caben ya dentro de sí impacientes por echar un partido de fútbol. También está el osito marguillo y el conejito Zipo compañeros míos del colegio exclama Tocinillo vamos a invitarle a tomar un trozo de tarta propone el señor gruñón y volviéndose a su mujer le dice ¿te parece bien cholita mía? Claro que sí naturalmente aprueba la señora dicho y hecho alumno y profesor devoran su exquisita ración de tarta chupándose los dedos se entonan un coro para festejar el día del cerdito que Dios te bendiga que tenga la paz en tu día y que cumplas muchas más y que cumplas muchas más el señor maratón da las gracias calurosamente a los señores gruñón luego volviéndose a sus alumnos exclama dando un salto arriba vamos a jugar un partido de fútbol ¿puedo jugar con vosotros? pregunta señor gruñón pues claro que sí responde el maestro Tocinillo abre los ojos como lámparas al ver como su padre se quita la chaqueta y la corbata se remanga la camisa y se lanza sobre el balón con el brillo de un jovencito pero el cerdito queda aún más perplejo al oír decir a su madre bravo bravo maridito mío exclama Cholita gruñón aplaudiendo las jugadas de su consorte también Tocinillo y Papo se lanzan a la contienda chutando como el mejor a la mitad del primer tiempo el cerdito se deja caer jadeante en los brazos de su mamá no había soñado nunca con una fiesta tan hermosa de cumpleaños como esta dice plenamente feliz Cholita gruñón cholita gruñón cholita gruñón cholita gruñón